Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis este paquete de Need for Speed Payback por tiempo limitado y sigo con esta noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión no se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar, sino de una expansión o DLC que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 27.575 euros se trata del DLC Need for Speed Payback paquete de Chevrolet Colorado ZR2, Ranger Rover Sport SVR y Alfa Romeo Quadrifoglio DLC publicado en el año 2018, se trata de un DLC de este juego de carreras el DLC o expansión que te traigo hoy es una expansión de este juego donde podrás disfrutar de tres personajes jugables con diferentes conjuntos de habilidades el juego cuenta con un ciclo dinámico que te permite competir tanto de día como de noche el jugador o jugadora puede jugar individualmente o en modo multijugador el juego tiene lugar en la ciudad ficticia de Fortune Valley, Valle de la Fortuna basado en la ciudad de Las Vegas y cuenta con tres personajes principales Tyler, Mac y Jess juntos intentarán derrotar a The House una organización criminal que controla los casinos, los ladrones y la policía de la ciudad en este DLC o expansión podrás disfrutar de las ventajas que trae que son tres coches nuevos alucinantes que los tendrás disponibles para que dejes huella en el Valle de la Fortuna ya sea al entrar por todo lo alto o al dejar a tus rivales mordiendo el polvo así que utilízalo porque lo podrás disfrutar bastante así que si te interesa conseguir este DLC o expansión pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este DLC o expansión y donde podrás descargarlo e instalarlo en tus consolas Xbox Series S o Xbox Series X o Xbox One para siempre y de manera gratuita piensa que es un DLC o expansión que en condiciones normales tiene un precio de unos 3,99€ y que hasta el día 22 de noviembre del 2022 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un buen DLC de este gran juegazo además de una muy buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un DLC o expansión que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós ¡Suscríbete!